¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo gran premio de Emilia Romagna en Imola va a estrenar el formato de dos días en la Fórmula 1 y bueno, se espera que solamente haya una sesión de entrenamiento libre y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, desde que la Fórmula 1 haya empezado a hablar sobre un nuevo calendario para este 2020 hace muchos meses atrás la posibilidad de organizar grandes premios de dos días será una de las ideas más atractivas para la máxima categoría una iniciativa que ahora se ha hecho realidad con el gran premio de Emilia Romagna precisamente con el circuito de Imola bueno, pese a que todavía no se sabe prácticamente nada sobre este nuevo formato que va a estrenar la pista de Imola durante el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre la Fórmula 1 también tiene clara la intención de probar este gran premio de dos días de cara a un futuro en que el calendario puede llegar a contener más de 22 eventos, número de carreras que tenía inicialmente el de este presente 2020 bueno, tal y como ha explicado la propia máxima categoría del automovilismo mundial el formato exacto del fin de semana de Imola todavía no se acordó pero se espera que solo haya una sesión de prácticas antes de la clasificación y de la carrera bueno, por ello parece ser que dicho formato será idéntico al de ahora pero quitando las actividades del viernes aunque de momento todavía esto no es oficial el acuerdo entre la pista Autódromo Enzo y Dino Ferrari y la directiva de la Fórmula 1 para llevar a cabo un gran premio de dos días ha sido total teniendo en cuenta todos los problemas con los que se han encontrado la categoría durante esta temporada esta solución terminó siendo atractiva para ambas partes ya que en un principio ni Imola tenía pensado que formara parte de este presente calendario ni tampoco la máxima competición tenía planeado acumular tantos eventos de forma consecutiva por lo que un fin de semana de carrera de dos días podría ser beneficioso para todo el personal de la máxima competición bueno, tal y como se ha mencionado anteriormente este nuevo formato de dos días también se va a poner en práctica con una visión especial de futuro ya que la idea de Liberty Media es continuar aumentando el tamaño de eventos del calendario por lo que reducir el número de días que dura cada gran premio ayudaría a que los conjuntos redujesen su carga de trabajo y aceptasen un calendario aún más cargado en un futuro que fuera más cercano y con esto me despido, adiós, que me fará, chau